...específicas que ustedes le hicieron como Ministerio Público, o que usted como titular del Ministerio Público, a esta resolución del Ministerio de la Defensa sobre el Uso de Armas de Fuego y Manifestaciones. Mira, primero te voy a decir que muchas fueron positivas, la gran mayoría fueron positivas. Allí habla de una articulación entre la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, que a nosotros nos parece muy bueno, una iniciativa buena. Igualmente, la responsabilidad, la actuación que deben tener quienes cuidan a los que están privados de libertad, la responsabilidad de las personas que incurren en exceso, una serie de elementos positivos. Pero la incorporación de las armas de fuego en las manifestaciones, sencillamente, la Constitución... Es obviamente inconstitucional. Sí, establece en el 68 la prohibición. Y además que yo creo que en ese sentido el constituyente, ustedes, fueron muy sabios. Porque cuando se está en una manifestación, tú no sabes cómo vas a reaccionar. Porque se supone que el funcionario policial o el funcionario de la Guardia Nacional debe permanecer estoico, ¿no? Frente a los insultos, los escupitazos. Debe estar preparado para eso. Debe estar preparado, los escupitazos. Pero, y de pronto pierde el control y saca el arma y dispara. Si no tiene arma, no va a pasar eso. Entonces, por eso, yo creo que el constituyente, de muy buena manera... Pero además que eso fue, doctora, y le hago el comentario porque durante muchos años, bueno, yo fui parlamentario, además fue activista político y social. Y ese era un reclamo general en la sociedad venezolana, que se prohibiera el uso de armas de fuego. Eso no fue una ocurrencia del constituyente solamente, sino que era producto de una experiencia histórica, ¿no? Sí, bueno, recordamos ahorita, recuerdo yo a Rudas Mesones, un estudiante que por estar manifestando en el silencio lo mataron. Que, por cierto, el caso de él es que no solamente lo matan, cuando su familia lo está velando van y se roban y lo entierran en otro sitio. Y por la muerte de Rudas Mesones no hubo investigación, no hubo investigación, no hubo presos. Entonces, ¿cómo se violaban los derechos humanos? Porque era una política del Estado. Ahí sí era una política diseñada. La política del Estado venezolano actualmente es de respeto a los derechos humanos. Doctora, fíjese que asociamos este caso con el de Cliver Roa en el Estado Táchira, con la actuación de un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana. Yo decía en un día reciente en mi artículo nacional, que algo debe estar haciéndose mal en la Policía Nacional Bolivariana para que un funcionario actúe de esa manera. Se le hizo la evaluación que se debía hacer, se están evaluando los funcionarios que están ingresando a este cuerpo, se le está haciendo el peritaje psicológico, el perfil... Pero decir eso tan absolutamente no es cierto, porque en una familia todos son criados por el mismo padre y la misma madre, y de pronto hay uno que le dicen el oveja negra de la familia, o sea que comete irregularidades, y a veces es delincuente. Y oye, tan honorable esa familia, y sin embargo este cometió tal delito. Lo que quiere decir que no es que hay fallas, o de pronto las voy a ver. Pero ocurrió otros casos también, por ejemplo en coche, ocurrió un día reciente en un deportista lo ejecutado también. Sí, indudablemente, yo creo que hay que hacer una revisión de los jueces policiales. Y además a mí me preocupa el hecho de que muchos funcionarios vienen de la vieja Policía Metropolitana, ¿hasta qué punto fue acertado eso? O sea, son reflexiones que uno lo hace no con el ánimo de destruir a nadie, sino con el ánimo de reflexionar a fondo sobre ese tema. El diputado Freddy Bernal tiene una gran responsabilidad en este momento. Yo he hecho muchas observaciones, incluso... Está actuando. Sí, presento el martes mi informe y una de las cosas que voy a hacer mención es precisamente el tema de los derechos humanos. Y que además, yo creo que hay que acoger lo que establece el artículo 332 constitucional. Hay que empezar por allí. Ajá, pero doctora, fíjese, perdóname que le interrumpa. El artículo 332 constitucional establece que debe haber una policía uniformada para la seguridad ciudadana y una policía científica y investigaciones para el área de la criminalística y las ciencias forenses, que no puede cumplir funciones policiales, porque entonces se confunden los roles. Entonces, el científico, en lugar de estar en un laboratorio, está en alcabalas, haciendo allanamientos, haciendo aprensiones, o sea que los roles están confundidos. Entonces, hay que comenzar a... A separar los roles. Y que cada quien asuma lo suyo. Ahora, por ejemplo, cuando un funcionario lleva su arma de fuego a una manifestación, ¿el superior no lo sabe? ¿El inmediatamente superior no lo sabe? Puede no saberlo. Puede no saberlo. O puede saberlo. Eso se investiga, ¿verdad? O puede saberlo. Es lo que tiene que investigar. Claro, indudablemente. Y en eso nosotros de verdad que somos... Porque hay una responsabilidad, al menos una responsabilidad moral, al menos tiene que haber, en el sentido de que, bueno, si yo soy un jefe, yo soy comandante de una unidad y sé que funciona... No, no, eso no es responsabilidad moral. Puede ser hasta penal. Hasta penal, claro. Pero lo que te digo, que puede no saberlo. Que de pronto salen todos los funcionarios policiales y uno llevaba un arma, el jefe de pronto no lo sabe. Pero en ese caso incurre en responsabilidad penal también. Por negligencia también. Sí, no sería negligencia por... Digo, el caso de no revisar, de no tomar las medidas preventivas para que eso no ocurra, por ejemplo. Claro. Habría que ver cuáles son las circunstancias. Tiene que ver, el pelotón que va a salir tiene que ser revisado. Mire, no puedes llevar, mira tú, no puedes llevar la escopeta, no puedes llevar tal cosa. No sé cómo funcionar. Pero se supone que hay unas líneas gruesas para todos los funcionarios policiales porque tú no puedes estar. Imagínate que yo empiece a revisar todos los fiscales cuando me entran y cuando salen. O sea, es difícil. Yo no sé cómo funciona eso, por eso le pregunto, porque no tengo tanta experiencia. Pero ya que hablamos de Frey Bernal, que también por cierto fue constituyente. También, sí. Y un hombre de experiencia del campo policial, el caso del 6CPC fue una denuncia muy sonada. Usted creo que tiene noticias sobre eso, ¿no? Sí, ayer presentamos la acusación. El caso del Valle, la comisaría del Valle, ¿no? Sí, donde secuestraron a un ciudadano. A un camión, le robaron el camión, lo secuestraron. Y lo secuestraron y estaban pidiendo rescate. Diecisiete personas, dieciséis personas, funcionarios del 6CPC, están privados de libertad. Y en el día de ayer los acusamos. Lo traje escrito para decírtelo. Nueve de ellos fueron acusados por los delitos de coautores de los delitos de secuestro agravado, robo agravado, trato cruel y asociación. Y los siete restantes fueron acusados como coautores de los delitos de secuestro agravado, trato cruel en grado de complicidad no necesaria y robo agravado. Entonces, ayer en la tarde, ya casi en la noche, el Ministerio Público presentó esa acusación. Y ahora, bueno, vamos a esperar que el tribunal establezca las audiencias para ver qué va a pasar allí. Pero lo que te quiero decir es que el Ministerio Público, frente a la comisión de un hecho punible, de quien sea el presunto autor, nosotros vamos a actuar como manda la Constitución y la ley. Ahora, los cuerpos policiales, yo imagino que esa es una tarea que tendrá que chequearla, tendrá que realizarla Freddy Bernal, ¿no? Pero imagino que los cuerpos policiales deben tener siempre activos sus departamentos de investigaciones internas, sus asuntos internos, para los efectos de progresar las denuncias que haya contra los funcionarios. Yo recuerdo, más de una oportunidad, me tocó ir allí cuando era parlamentario, en ese campo de defensa de los derechos humanos. Ellos lo tienen, y todos los organismos tienen, y sobre todo los organismos públicos, tienen un centro o una dependencia para la disciplina de sus funcionarios. Uno presta un servicio público, y si tú no estás prestando ese servicio público, como debe ser, o en el marco de ese servicio público, cometes un delito, tiene que haber un organismo que determine eso, y que si hay delito lo remite al Ministerio Público. ¿Cuántos fiscales del Ministerio Público en el país, durante su gestión, han sido, digamos, sorprendidos en acciones contrarias a la ley? Algunos, algunos. ¿No tiene cifras así? No, dos fiscales superiores, sí. Uno está prófugo de la justicia y otro está privado de libertad. Uno de Monagas y otro de Deltamacuro. Fíjate que en el de Monagas, de verdad que nos sorprendió. Pero en el de Deltamacuro, cuando comencé con el ruido, yo le pedí a un jefe de un organismo policial, le dije, hazme inteligencia allá en Deltamacuro, porque me están diciendo estas cosas. Como a los tres días, ya mira, aquí está el informe, mira todo lo que está pasando. Entonces, ahí iniciamos la investigación y logramos aprender a estas personas. Por eso, porque el de Monagas se fugó. Procesamos a un director del Ministerio Público también, algunos fiscales los hemos procesado. Porque nosotros debemos dar el ejemplo, si estamos, nosotros somos los que tenemos más de cerca el proceso penal. Entonces, tienen que ser funcionarios con probidad, con honorabilidad, para que las decisiones sean creíbles, sean respetadas, o sea, que no haya dudas sobre las decisiones que adopten los fiscales. Doctora, tenemos que hacer una pausa. Al retorno, me gustaría conversar con usted sobre algunas denuncias que se han presentado de ajusticiamientos de jóvenes en algunos lugares del país, en el sur del lago, aquí en Caracas, en Catia. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con la doctora Luisa Ortega Díaz.